La gente me miente, mi suegro me odia, mi novio me engaña, mis viejos me ignoran, amigo no tengo ningún conocido, no me fui al bar. No puedo tomar vino, ensayar no puedo, no tengo instrumento, tocar tampoco todavía no aprendo, de coger no abrimos no hay para estelo, si quiero tomar y le debo al puntero, lo que me hace mal me hace feliz, lo que me hace bien me hace infeliz, lo que me hace mal me hace feliz, lo que me hace bien me hace infeliz. Me miento a la gente y a mi suegro se engaña, mi novio ignora a mis viejos, a desconocido los trato de amigo no me fui al bar, en un caso yo fío, me gasto en escabio lo del instrumento, si voy a tocar siempre toco en pedo. Toco la calle, estoy como un perro, por suerte que hay, siempre pultero nuevo, lo que me hace mal me hace feliz, lo que me hace bien me hace infeliz, lo que me hace bien me hace infeliz. Toco la calle, estoy como un perro, por suerte que me hace infeliz.